El IBEX comienza más la semana, cae un 0,76% para situarse en los 9.437 puntos. El selectivo español tiene ahora dos puntos de referencia. Por un lado, un soporte situado en los 9.350 puntos y por otro, una resistencia que se ubica en los 9.650 enteros. Dentro del IBEX 35, solo cuatro valores han terminado en verde, son ENCE, ACCIONA, ENAGAS y EN DESA. Por el contrario, los valores más castigados han sido CELNEX y Banco Sabadell. El tercero ha sido AENA, que ha bajado un 2,09% tras una rebaja de recomendación por parte de RBC. Quien también ha sufrido una rebaja de recomendación ha sido Red Eléctrica, pero esta vez por parte de FITS, que ha rebajado su calificación crediticia desde A hasta A-. Todo esto en una semana en la que habrá también que estar pendientes del Brexit. Este miércoles se celebra el Consejo Europeo para tratar de nuevo la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Este mismo día, el miércoles, habrá reunión del Banco Central Europeo. Y al otro lado del Atlántico, tenemos las negociaciones entre Estados Unidos y China, que parece que por fin van a llegar a buen puerto. En otros mercados, el barril de crudo Brent cotiza la alza en los 70 dólares por barril y se sitúa en niveles de noviembre del año pasado, mientras que el euro se cambia por un dólar con 12 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.